Gracias. 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 Entonces, Lot necesita hacer una cosa para salvar la vida, no puede ser un regalo así de toda la ciudad, está distribuido y nadie no va a quedar vivo y solamente Lot, él tiene la obligación de hacer una cosa grande para recibir este regalo, de salvar la vida de él. Y después de saber la vida del que salió de Lot Tenía a empezar Descendencia de David el Melech y el Melech el Mashiach Para recibir este regalo fuerte ¿Qué necesita hacer? Una mitzvah grande Que es De mandó a los ángeles Y vamos ver si Lot va aceptar recibir a ellos Libro de vida Si va a mandar en la día Los dos no van a dar permiso De tomar los ángeles No puede cumplir la mitzvah No puede salvar Lot Y no puede tener David el Melech y el Melech el Mashiach ¿Qué hizo en el mundo? Mandó a los ángeles en la noche Los dom Las personas del dom no vieron bien No aclararon ¿Qué es este? Mientras Lot hizo Sacrificó la vida de él Sacrificó la vida de él Para salvar Para meter los ángeles en la casa Invitar a ellos Recibió muy bonito Hició mitzvah muy grande Merece ahorita salvar la vida de Lot Salir de Sdom Y después David el Melech y Melech el Mashiach También habrá mavino Para recibir la noticia buena Habrá la noticia de curar Y también de tener Hijo Quieres hacer mitzvah grande Entonces Cuando persona ve la oportunidad De una mitzvah grande Es un señal de Boreba Olam De él quiere dar un regalo Quiere dar una cosa buena Quiere hacer una cosa De salvarlo O salvar a su familia Aprovechar la oportunidad Cumplir la mitzvah Usted va a ganar la salvación La salvación la grande Que Kulopu quiere dar ¿Entienden bien? Es una cosa importante Que saber De oportunidades No perder No perder oportunidades Muy bonito Antes de Yosef Recibió el puesto importante De Vire Que lo juntió a él Una prueba muy fuerte Con Con el Potifar Cuando después Este Era una preparación Y al final Llegó hasta Vire Ahorita Yo voy a explicar Una cosa Es poco fuerte Para Para ustedes Olai algunas personas No van a aceptar Va a enojar Va a pelear Conmigo Y yo Es contento Y alegre De este pleito Porque para la verdad Yo Agusto Yo agusto La cosa es así Todos saben No van a aceptar No van a aceptar No van a aceptar ¿Qué quiere decir de él salió de Egipto? Necesita sentir así. Yo estoy, antes exacto era marrón. Yo estoy en vida difícil. La persona está. Está amargo. ¿Quién sabe qué es amargo? Amargo. ¿Qué es amargo? Amargo. La vida difícil. Trabajo difícil. No hay para no sarkas. Necesita trabajar en el campo y en la casa. Y usted sabe de los egipcios hacer lo más sufrido que puede. Esos aprovechar la oportunidad. Muy, muy, muy sufrimiento. Y en una noche salieron de ahí, de Egipto libre. Nadie no puede salir de Egipto libre. Siempre hay esclavos. Hasta un burro lo pueden sacar de Egipto. Para liberarlo. Desarvieron todos a Misael. Qué bonito. Todos felices. Qué milagros. Uno después, uno, uno después, uno. Y vieron volver a Olam cuando salieron de Egipto. Y no solamente salieron libre. No hay esclavitud. No solamente este también. Con mucho dinero. Hay personas que les gusta dinero. También ese gusto tienen. Me salieron así. Qué alegría. Y todos están alegres y contentos. ¿Y quién con ellos? Moshe Rabbeinu y todos. ¿Y dónde quiere ir? Quiere ir para recibir la Torah. A Gdoshah. La feliz, la más feliz de la vida era este momento. Así es la salvación de Amisai de Egipto. Yo escribí en la Gdoshah de nosotros. La nueva. La anterior es de mi hermano. Ahorita es mío. Yo pregunto así. Yo acepto estas palabras. Yo recibí lo bien. Me puede entender. Si ahorita estamos nosotros en vida buena. ¿Qué quiere decir? La persona tiene todos. No falta nada. Todos está bien. No hay palazas. Está excelente. No hay ningún problema. Está feliz con los hijos cada uno mejor de otro. La persona tiene tiempo para estudiar Torah. Ocho horas así. Sin molestar nadie. Feliz con la Torah. Y me hachamán salió jidushim de Torah. Así más feliz, más feliz. Alega contento. Y la esposa de él respeta a él. Él ve a hacer caso que él quiere. Y cuando él se porta mal. Él va a educarlo. Entonces esta persona es libre. No tiene problemas con nadie. Feliz con todos. Y alegre y contento con todos. También hacerte final como debe ser. Con Borá o Lávez también con todos. Entonces esta persona es libre. Bueno. Feliz. No falta nada. Ahorita dice Agadá. Necesita sentir usted igual como sintieron la feliz y alegría de Amisai cuando salieron de Egipto. Esta persona es seguro que puede. Porque así es. Así es la vida de él. Todo es bueno. No tiene medio enemigo. Todo quiere a él. Es alegre. Contento. Él. La familia. Los amigos. Todos bien. ¿Por qué no va a sentir bien? Dígame, Hans Menge. ¿Puede sentir bien? Sí. ¿Por qué no? Esta situación. A Val. Val Minano. A Val Hems. Esta persona tiene problemas de panasal. No hay suficiente para comer. Y el dueño de él es una persona duro, competencia con el parroquio. No sabemos qué es el peor. Y no solamente este problema que tienen los hijos de los maestros de la escuela, cada semana molestar a él. Necesita psicólogos, necesitas tapistas, necesitas tapistas, necesitas que, psicólogos, necesitas que, no terminar de problemas con la escuela. ¿Sí? Y no solamente este problema. Problemas de panasal. Problemas de hijos. De hijos. Y la esposa le grita. La esposa no. Acepta todos que él hace. Lo deja que haga lo que sea. Él le dice sí, 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 todos. No le reprochar a él. No le ha ganado. Esa es la madre de esa persona. ¿Qué esposa es? No, en lugar de educarlo, es de dejarlo así, mal educado. Y si Dios viene, entonces todos lados están mal. Y los amigos, cada uno enemigo de él. Cada uno molestarlo. ¿Sí? ¿Qué más quiere? No tiene tiempo para estudiar. ¿Qué más? No tiene. No tiene tiempo para estudiar. Estudia, 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 no sale un jidush. Todo seco. Que vida tiene. Al marco. Mas peor no hay el mundo. Todo seco. No hay nada de luz. No hay nada, nada de luz. No hay nada, nada luz. ¿Cómo? No sabe cómo pagar manía la renta de este feliz. ¡Qué feliz! No hay comida. Necesita hacer albaco sot con leche. Porque no tiene vino. ¿Qué queda a mí? Ahorita feliz, libre. ¿Qué es libre si no es un dueño de más peor de parón? ¿Cómo queda a mí feliz? ¿Cómo queda a mí alegre? ¿Cómo queda a mí contento? ¿Cómo queda a mí? Así está escrito. Mejor dormador. ¿Qué quiere decir mejor dormador? Cada generación. No importa cómo es. Ah, no solamente tener el gobierno muy, muy, está muy fuerte, me molesta mucho, me cruel, también. ¿Qué hace? ¿Cómo puede ser feliz? ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo queda a mí de sentir así si no es así? La respuesta es no, señor. Sentir feliz no depende de la situación, de la realidad. Si usted quiere, su cabeza dominará su espíritu. ¿Se dice? Arrua. Surrua. Surrua. ¿Vean lo manejar usted? Su cabeza manejar usted. Sentir feliz, sentir libre. Sentir que usted salió de la que quita. No hay amargo, no hay preocupación, no hay nada. En cualquier dormador, hay que darme la rotación. Esta es su mano. Si usted quiere, usted tiene. Yo vió una persona en Estados Unidos, en Williamsburg. Él mostró a mí lo sukkot que tiene. Tenía 80 sukkot en la casa. Solamente contar a él. ¿Usted sabe contar hasta 80? No es fácil. Uno, dos, tres. 80 sukkot. Ustrami. ¿Qué feliz es esta persona? ¿De qué tenía en la entrada de la casa de él? Una botella de vino. Fue grande, grande, casi medio metro o más. Está así, pero el vino cae, cae y no termina. Fuente. Usted sabe cómo, hacer una forma de la vino regresa. La botella y seguir, 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 así. Hola, señora, señora. ¿Y era vino de verdad? Sí, vino de verdad. Así, 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 así. La persona era feliz, era feliz del mundo. La dejas segura, esta persona, todos vienen en la vida. Con toda mi cuñado, esta persona tiene sufrimiento casi al más peor del mundo, de problemas. ¡Ah, bueno, feliz! Casi más del mundo. ¿Qué quiere decir? De nipró la situación a realidad, si quiere ser feliz, puede ser feliz. Alegría es humano, no depende de la realidad. ¿Entendieron bien? Es depende de la persona cómo sentir la cosa. Y yo quiero terminar con una cosa más, que yo espero que usted pueda entenderlo. Es poco difícil de entender, pero vamos a hacer esfuerzo todos juntos. Eso lo dijo que va una vez y lo repito. ¿Qué ha escrito? ¿Por el mundo sacó nosotros de Egipto? ¿Cómo sacó? ¿Bien, Chazaká? Y yozareno a los niños de Empezario, ¿Bien? Chazaká. ¿Y menudo? Y, ¿Móra? ¿Gedos. ¿Y, ¿Vo Mópez? Y, ¿Vamos, Mópez? En Frigón está S, ¿Podemos, Mópez? En el granado es, ¿Gilóis ¿Cuál es? tres veces en el conflicto vieron No rai, ya que es que ven Buzzi. Si es que tú. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas ver Moré Olam tres veces? No ver Ángeles, ver Moré Olam. Una silvienta. ¿Hasmeque? ¿Diga mí usted? ¿Es lógico? Una silvienta ver. Que yo, ya que es que ven Buzzi, él dijo ahí cómo está la forma, con los ángeles y todos están, y cómo acá en el Buzzi está en su silla. Cosa de esta como electricidad, de todo esto. ¿Para qué necesita ver una silvienta esta? Llegar a este nivel alto del profeta, uno de los más fuertes, más grandes de nosotros. ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Hijo de quién? De Irmiyau, Anabí. El profeta, hijo de profeta. Uno de los grandes del profeta, de los sotos. ¿Ve él que vió a la chichina, la silvienta vió mejor? ¿Más? ¿Por qué? ¿Para qué necesitas ver la chichina tres veces? Las personas que salen de la chichina. ¿Por qué no antes de recibir la Torah y mostrar la mora el olam? ¿Por qué no estar bien la chichina? Ahora, la chichina más grande del mundo, hay muchos de no vieron, afirmo y llaman Anabí. ¿Aquí vieron mora el olam tres veces? ¿Qué es el motivo? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es la razón? ¿Qué es? ¿Por qué? Pero es una cosa que necesita recordarlo bien. Es un mensaje en la vida. Puede cambiar la persona. Es así. Ramiz ela era en Egipto. 210 años de sufrimiento y de esclavitud. Están en el país la más impurrenza del mundo. ellos mismos llegaron a qué nivel? 49 grados, el peor es de impureza ellos vivieron con la aboda zorra, escrito de Egipto era lleno de guilolim de la aboda zorra ¿qué quiere decir? usted caminando en la calle, hay veces personas de nuevo bien chocó con una columna, ahí ¿qué chocó con? aboda zorra era lleno de aboda zorra ¿qué pasa con persona normal cuando está a ver cada día, cada día, cada día? aboda zorra, ¿qué pasa con él? entrar a su conciencia, entrar al corazón, entrar al sentimiento, entrar a la cabeza lleno de qué? fotos, ¿cuándo es despertar en la noche, quer ver? una foto de aboda zorra ¿cuándo es despertar mañana para ir a la crisis, quer ver? aboda zorra en el camino ¿qué pasa con la persona? impresión muy fuerte de aboda zorra ¿y tu mamá? tu mamá, tu mamá, ¿qué pasa con personas de ver mucho tu mamá? la cabeza, el corazón, están con fotos solamente de qué? de tu mamá ¿y tú qué pasa? ¿cómo usted sacar, quitar esta impresión que tiene a su conciencia? la conciencia de la persona, ¿cómo sacarlo? necesita ver cosas de más intención más fuerte, más mover la persona el hebraeo dice, dice, no diga, ¿cómo dice el hebraeo? ¿veretet? no, te se diga chale robo maschala bazxía huebo maschala molgúfom mizda zuza zéa humérta ¿cuándo es eso?�o nedíga, wateringos broma todos la cosa de esta impresión muy fuerte, de todos es actamla trabajar con la meja limpio es, ¿vera la cosa de acmala? はい, es escalar Que es la cosa massive presión, qui debe вер Chest Which raising Director Mostrarlo a Boreo Olam, a ver Boreo Olam, tres veces, una se vienta a ver Boreo Olam, ella dijo Zé, así con el dedo, Zé que arriba al veo, este es Boreo Olam, ¿qué pasa? Me presiona fuerte, la cosa de, no puede persona ver, entra la cabeza, entra con la subconsciencia, entra el corazón, entra todo el sentimiento, ¿qué hay ahorita que tiene en la cabeza? Borra Olam, hay que duchar grande, borrarla tú más, ¿qué es borrar más? Borrarla, 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 no queda nada, necesita tres veces para limpiar, necesita cosa de impresión muy fuerte, para sacar, quitar, ¿cuándo esa persona después vio a Borra Olam? Está en el sueño, ¿qué es soñar? Borrarla, borrarla, así es, despertar, ¿qué ver? Borrarla, ¿cuándo abrir un poquito, cerrar los ojos, qué ver? Borrarla, la que duchar, la que duchara, borrarla, borrarla, ¿cuándo se sumar? ¿cuántas veces necesita ver? Tres. Tres veces, no menos de tres veces para quitar todos, ¿qué estudiamos nosotros de este? La persona necesita buscar, buscar cosas de, 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 ensuyasmo, de emocionar a él, cosa fuerte, más fuerte, borrar las cosas malas que hayan, que vieron. Una persona se fue, me imagino una cosa, él quiere ahorita purificar su cabeza, en lugar de estar en el Bigbe que ahí está, ver, borrarla. Borrarla, ¿qué pasa? Borrarla todos. Por este motivo era amor a la que dure. Por eso, no te muestra ver cosa de, hacerle, ensuyasmo, de hacerle, emocion muy grande, ganó mucho, porque borrarla, borrarla, la tumba, que hayan. Yo va terminar con una cosa que yo dijo hoy, este el chido de hoy, está escrito en la Gemara y el Chagigam, de poche y Israel, es la misma idea, poche y Israel me gufan, meleí mitzvot carimón. Los pecadores, de Am Israel a grandes, que tiene, lleno de mitzvot, igual como Granada. ¿Cuánto tiene granos? 613. Los pecadores, de Am Israel, ¿cuánto tiene? 613 mitzvot. Me gustó a mí. Por este motivo él tiene mitzvot, tiene mucho mitzvot. Muy bonito, le gustó. Si son pecadores común. Yo no entendi, si es así, como en Rosh Hashanah, todos que dice, ¿no? Cuando come el rimón, ¿no? Si es así, como en Rosh Hashanah, todos los pecadores, como en Rosh Hashanah, todos los pecadores, como en Rosh Hashanah, todos los pecadores. Si es así, que los pecadores. Ustedes que pedir, ojalá, que lleguele a nivel de los pecadores. ¿Qué es eso? ¿Hacen teshuvara? No, sí teshuvara. Si teshuvara tiene más de rimón. Si es así, todos los modos, un poche más grande. No estudia tres horas, dos o tres horas estudia, ¿no? Venir a tefila, seguro, en el tiempo, ¿no? Hacer mitzvot aquí poquito favores, poquito así, en la día, seguro. ¿No hace, barbicata amazón, no dice, seguro que sí? Es de ahorita, no va a dejar de ahorita. Es de ahorita, el arroba y el papá. Horiputita, para nosotros. Es de ahorita, barbicata amazón, barbicata amizmáizam, barbicata amizamá, barbicata amizam y barbicata amizam. En tese, básicamente, pero renaca de eso. Y dice, ¿ojalá, donde te lesa esperto?" ¿De dónde te esperto? En otra semana? En otra semana? Por lo menos, en otra día. En otra semana? ¿Y es de qué? ¡Graválo. La respuesta es así. ¿Qué es eso es como una tensora? Hay dos tipos de Torah y de con la cera. todo el mundo. Hay algunos de cambia la persona. Una persona estudia Torah y usted ve la cara de él, está brilla, brilla, brilla. No necesita fallocente. No necesita, porque la cara de él brilla. Alegre y contento de la Torah. Tiene un jidush de la Torah de todo ese cuerpo, de cabeza, de corazón. Qué emocional de la jidush, de alegre y contento. ¿A qué sale de este personaje? ¡Ay! ¡Está en ganedir en este mundo! ¡No necesita ganedir! ¿Por qué? Si yo estaba aquí. Este mitzvot, con todo es fuego. Antes, ¿qué ha escrito en la gemaraja, gigantes? El talmit hacham es más de fuego y desalmándola. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es fuego? Fuego de fuego. Fuego de mitzvah. Hacelo con todo ese corazón. Hacelo con toda esa alegría, contento. Cuando estudia Torah, ¿está en otro mundo con la Torah? ¿Cuándo tiene una jidush así grande? ¿Cómo sentir? Otra. Este es un gramado que nosotros pedimos bien en los oros en los echamos yo. Muchas gracias, jak para nosotros. Jalan bien, lo que nos雨o, que en nosotros, que tenemos que ver el ¿Cómo? ¿Ustedes ver? Dígalo, mañana tenemos un paseo bonito, ¿en dónde? En... En Chimilco, allá arriba. No, Chimilco es... ¿No hay? En... En... En París. No, en París no es nada. En... Yerushalayim. ¡Uh! Nueva Doritos anoche. ¿Dónde está el frío de antes? Usted dígalo ahorita, vamos a una... Visita en la State of Liberty. En Estados Unidos. ¿Qué pasa con él? Al negro y contento, con todo el corazón, los ojos brillan. No está producente. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahí sí, aquí no? ¿Se dio bien el asunto? Usted va a ver qué más interés tiene. ¿Dónde está el corazón? Ahí está, sí, está así. Este... ¿Posé y seis? ¿Posé y seis? ¿Cuánto mismo tiene? ¡Menimal! ¡Menimal! ¡Halimal! ¡Ah, va al frío! Está... Puede... Si usted quiere congelar, ¿no? Su... Helados. Su agua, ponerlo con él, va a congelar. ¡Ah, bueno! Si una persona es... Escrito ahí, fuego... Fuego es así. ¿Cuánto dice una Torah? Así. Con fuego. Esta persona... Como Salmán, ahí está escrito. Como es. Como fuego. Es otro. Este que pedimos en Rosh Hashanah. Hay mitzvot, hay mitzvot. Depende de la persona. La persona tiene el control sobre el fuego de la Torah y mitzvot. La alegría de Torah y mitzvot. ¿Tiene? ¿Tiene el control que dijimos antes? ¿Sobre qué? Es un mirad... No, no, no. No-maret, que Dios. No, no. Pero es algo, no? No, 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 no mora-gadol. Es un miradero. necesitas recordar nosotros de todos están en la mano de nosotros no es en otra cosa no importa la situación o la realidad la persona está en la mano de él puede controlar todos